Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y hoy vamos a hablar de cómo vivir bajo los estándares de la sociedad a veces puede romper tu alma. El nombre de Yukio Mishima es toda una institución en Japón, y es pionero en esto de ser un escritor japonés súper famoso que todos los años todo el mundo espera que gane el premio Nobel de Literatura. En una serie anterior de videos, les hablé un poco de su obra máxima, La Tetralogía, el mar de la fertilidad, libros que escribió justamente antes de morir. Ahora quiero que vayamos hacia el otro extremo, su ópera prima. Publicada originalmente en 1949 bajo el título Kame no Kaku Haku, fue traducido posteriormente en la década de los 60 de idioma español con el título literal de Confesiones de una Máscara. Esta novela nos presenta a un protagonista anónimo que nos habla de su vida desde los 5 años hasta los 20 años de edad. La infancia de este muchacho sucede en la casa de su abuela, ya que ella ha convencido a sus padres de que vivirá mejor con ella que con ellos, pero realmente ella simplemente va a ser dominante en todo aspecto de su vida. Como va creciendo, se va nutriendo de los libros que encuentra en la casa de su abuela, y sobre todo de las imágenes del martirio de San Sebastián, el cual fue ajusticiado por arqueros romanos. Esto es muy importante. En la imagen de San Sebastián, él encuentra un arquetipo de hombre que es valiente, el cual es digno de admirarse y ser amado. Consecuentemente se dará el despertar sexual de este protagonista, el cual al ver las imágenes de este mártir, desarrolla una atracción por los hombres que no temen lastimarse, por ejemplo, el bully de la escuela. Tenemos que recordar que esta historia transcurre entre los años 30 y 40 del siglo pasado, por lo que nuestro protagonista va a tener que tragarse todos sus sentimientos, llevándolo a fingir ante los demás, colocándose una vida falsa, una máscara. Esta novela fue todo un escándalo en su momento, y algo que sabemos actualmente y que hubiera terminado la carrera de Mishima en ese mismo libro, es que está basada en sucesos de su juventud, quien tuvo que ocultar su homosexualidad hasta el momento de su muerte. En este texto encontraremos un lenguaje muy sutil para hablar de temas escatológicos, como podría ser la erección masculina o la masturbación. Algo muy interesante es su uso de la semiótica. En las partes más importantes de la novela, aparecen símbolos de luz y agua. Con esto, Yukio Mishima crea un círculo narrativo, en donde nos trata de decir que no importa lo que suceda, la vida siempre continúa. Es por eso que yo clasificaría a este libro como indispensable. Yukio Mishima es un maestro total de la literatura, y conocer su primera novela, te abre un mundo fantástico de filosofía japonesa y samurai. Este libro lo puedes encontrar en idioma español, bajo el sello de la editorial Alianza. Y si vives en la ciudad de México, lo puedes tomar prestado de las bibliotecas Vasconcelos, y de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos. Igual esperamos tus recomendaciones de otros libros. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, comparte con tus amigos, y suscríbete para más contenido sobre Asia. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y te recuerdo que leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! ¡Mátane! Gracias por ver el video.